Hola a todos, yo soy Leonardo y en esta clase vamos a hablar sobre las resistencias. Es un tema bastante fácil que se puede aprender de manera rápida. La resistencia, como el nombre lo dice, se opone al paso de la corriente. El símbolo lo tenemos en esta imagen y en los manuales de servicio se puede encontrar con la letra R. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre los tipos de materiales que existen. De esta forma, utilizando la lógica, vamos a entender mucho mejor el funcionamiento de una resistencia. Como sabemos, la corriente eléctrica se basa en el movimiento de carga eléctrica a lo largo de un material. La medida de la oposición que ofrece este cuerpo al paso de la corriente eléctrica por su interior se conoce como resistencia eléctrica de este material. De esta forma, los materiales se clasifican en conductores si ofrecen poca resistencia al paso de la corriente y aislantes, que es el caso contrario. No existen materiales conductores ni aislantes puros, sino materiales que conducen mejor la electricidad que otros. Presentan buenos valores de conducción los elementos considerados metálicos y mala los considerados no metálicos. En medio, existen unos elementos, algunos del grupo del carbono, que tiene características intermedias entre los metales y los no metales. A estos, a efectos electrónicos, se les conoce como semiconductores. Las resistencias, como el nombre lo dice, se opone al paso de la corriente. La unidad de medida de las resistencias es el ohmio, y el aparato con que se mide es el ohmetro. El ohmio es la unidad fundamental, pero también se emplean muy a menudo sus múltiplos. En telefonía, la mayoría de las resistencias no tiene estos numeritos encima para saber el valor de cada una. Por este motivo, no vamos a perder el tiempo de cómo calcular estos valores. En cambio, te voy a dejar en la descripción una calculadora online para ahorrar tiempo a la hora de calcular estas resistencias. En dos segundos te voy a enseñar cómo funciona esta calculadora. Aquí a la derecha tenemos la posibilidad de elegir el tipo de la resistencia. Hay tres modelos. En la parte izquierda, en el cuadrado negro, ponemos el valor de la resistencia y pulsamos Enter. Como podemos observar, calcular una resistencia se puede hacer de forma muy fácil. Como general, hay dos tipos de resistencias. La primera, resistencias variables, son aquellas que permiten cambiar su valor. Y la segunda, resistencias fijas, que no permiten modificar su valor. En los manuales de servicio podemos encontrar las resistencias de esta forma. De arriba para abajo, podemos encontrar estas características. En lo primero, que se trata de un componente importante. Ahí arriba podemos ver la palabra CRITICAL. En la segunda posición, es el código de la resistencia, R3615. En la tercera fira, está el valor de la resistencia, 1.1 kilo ohmios o 1100 ohmios. En la cuarta posición, está la tolerancia. Es de 1%. Si la resistencia no está en este valor, entonces tenemos un problema. En la quinta, tenemos la potencia o la carga permisible. Luego, está el tipo de material, es una película metálica. Y por último, las dimensiones de la resistencia. Vamos a buscar una resistencia en una plaga base de Samsung S9. Vamos a coger la R8020. Luego, lo vamos a buscar en la lista de los componentes. Arriba a la derecha tenemos la opción de copiar y pegar. En la parte izquierda, tenemos las características de esta resistencia. Copiamos estos números y vamos al buscador de Google. Este es el manual de servicio de Samsung S9, que se puede descargar de forma gratis por Internet. Podemos observar que en la segunda línea, tenemos el valor de esta resistencia. Antes de todo, tenemos que poner el multímetro en la escala de ohmios. Para medir correctamente una resistencia, hay que sacarla de la placa base. En la clase de hoy, le vas a pillar el truco. Podemos observar que la resistencia tiene un valor de 33 ohmios. En esta ocasión, hemos tenido suerte. Hemos podido medir la resistencia encima de la placa base. Vamos a buscar otra resistencia. Por ejemplo, la R8041. Vamos a buscarla en el listado de los componentes. Para seguir con estos tipos de videos, no olvidar el like. Copiamos la referencia y vamos a buscarla en Google. En la primera posición, hemos encontrado información de esta resistencia. Podemos ver que es una resistencia de 10 kilo ohmios. Vamos a medirla directamente en la placa base. Apreciamos que tiene un valor de 5 kilo ohmios. Vamos a medir la otra resistencia que parece que está en la misma línea. También tenemos 5 kilo ohmios. Vamos a medir las resistencias fuera de la placa base. Si no quieres levantar la resistencia por completo, puedes levantar solo una pata. De esta forma, vas a tener una medida correcta. Podemos observar que tenemos una resistencia de 10 kilo ohmios. Vamos a inspeccionar estas dos resistencias. Vamos a inspeccionar estas dos resistencias. Y la segunda, 144 kilo ohmios. Para desoldar una resistencia, utilizamos el mismo método. Aplicamos calor. Aplicamos calor, flux y mucha temperatura a la hora de quitar el componente. Recapitulamos. Las resistencias. Las resistencias son elementos que consume corriente. Es decir, son capaces de transformar parte o a veces toda la energía eléctrica en energía calórica. Por lo tanto, si aumentamos la resistencia, disminuye la corriente. Esta es una buena conclusión. En el tester se puede apreciar que tenemos una resistencia de 0.47 mega ohmios, que es lo mismo que 470 kilo ohmios. Se domina resistencia ohmica, aquellas resistencias que a cualquier temperatura dentro de su rango mantienen una resistencia constante. Estas dos resistencias parecían del mismo valor, pero la realidad es otra. Medimos la resistencia y tiene un valor de 1 mega. Aquí tenemos la resistencia R9000 con un valor de 680 kilo ohmios. Vamos a medir esta resistencia directamente en la placa base. Parece que tiene un valor de 377 kilo ohmios, que no es el valor real de esta resistencia. Para la clase de mañana vamos a trabajar con el manual de servicio de un iPhone 8 Plus. La forma más fácil para aprender todos estos valores es practicar en placas rotas y luego empezar a trabajar directamente en placas funcionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!